A otro lado, un conductor fue detenido con 500 grados de alcohol en la sangre luego de que intentara huir tras colisionar con un taxi. El incidente ocurrió en la 5ª avenida Norte de Mexicanos, pero la captura se realizó hasta en la autopista universitaria Norte. Veamos. Un hecho que indigna, no por los daños, sino por la irresponsabilidad de este conductor, identificado como José Ernesto González. Fíjense que el aparato alcoctés marca 500 grados porque es el máximo que marca el aparato en sí, pero en realidad él anda arriba de los 500 grados. Intentó escapar luego de colisionar con la parte trasera de un taxi, pero el otro conductor decidió seguirlo. Nos quedó ahí, se vino él hasta aquí por el extránsito y luego venimos siguiendo ahí. ¿Pero de dónde fue el accidente? De la quinta, de la quinta y la calle del extránsito. El taxista aseguró que por la forma en cómo manejaba, era evidente el estado de ebriedad. Nosotros estábamos con otro compañero taxista, estábamos esperando ahí que cambiara el semáforo en verde. Cuando venía el aerobús, con todo venía, quiso frenar, pero los pegó un solo ahí. Me pegó atrás del carro y yo tuve que pegarle al otro compañero ahí atrás. El responsable intentó justificarse, pero todo apuntaba en su contra. Sí, nosotros mismos estamos echando dos cervezas en la quinta, dos cervezas y... ¿Es la imagen? Pero, cuando le digo, cuidado, para que le pegue, le pase un percance, es cuestión de segundos. El llamado es a los automovilistas para que no pongan en riesgo su vida ni la de los demás. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Tricho.